¿Sabes lo bueno de pintar una mesa de hierro con sintética, brillo, monopole? Su alto poder cubritivo y resistencia al agua hacen que podamos mojar y lavar lo que estamos pintando. Además cuenta con una alta resistencia a la abrasión. ¿Qué más puedes pedir? En el momento de la verdad, pintura sintética monopole. Cubre más, rinde más.